A ver, una mujer que viene de una casta de artistas, no viene sola, viene con un maestro y con más gente. Hombre... Está muy responsable y se agobia un poco siempre en este tipo de situaciones. Nosotros la queremos mucho. Que haga su entrada, por favor. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Silvia Pantoja. ¡Bienvenida! Te lo juro, Maripili. ¡Bienvenida! ¡Madre mía, qué gente! ¡Bien, bien! Bueno, bueno, te has venido tú. No te irás a sentir sola. Tranquil, Francia, se watched in the morning. ¿Qué tal? Good evening, muy bien. Bueno, Silvia, la guerra del amor. Nuevo sencillo, madre mía. Un tema público en el que ella considera, y los que lo escuchan, que el tema referido al amor como un amor que tú crees que está sobrevalorado. Totalmente, Juan. Hoy en día el amor es una cosa que la gente no le echa cuenta. Nadie quiere compromiso, nadie quiere nada bonito. Todo el mundo quiere, aquí te pillo, aquí te mato, luego no me molestes, que ya no me agobio. ¿Eso es verdad? ¿Eso pasa en la vida? ¿Eso pasa, público? Sí. ¿No quiere la gente responsabilidades? Pero los hombres o las mujeres. ¡No! ¡No! No quiere nadie. He abierto un melón, me encanta abrir melones. Este es muy bueno. Este es bueno. Oye, me da un poquito de agua que tengo en la boca, siempre me pasa lo mismo. Claro, no pasa nada. Y además, ya has visto cómo ha empezado el programa. Ahora a mí me han matado, porque era el agua que me detenía para hoy, pero venga. Bueno, es normal. Bebe, bebe tranquila. ¿Alguien más quiere? Bueno, que entonces... Bueno, sí, cuéntanos un poquito, porque sabemos que todo el mundo de la música, tú además que vienes de una saga familiar importante, sabes lo duro que es a veces, los altibajos. Pero yo me imagino que cuando te pones delante del escenario y tienes al público, ahí todo compensa, me imagino. Sí, totalmente. La verdad que el artista se transforma siempre en el escenario, ¿no? Salga bien o salga mal, siempre que echa balante, como sea. Claro que sí. ¿Y dónde te vamos a ver este verano? Pues mira, me voy el día 20 a Canarias, que canto el 21 para una historia de Mises y demás. Sí. Luego tengo el 19, creo que en Granada, ya no me acuerdo el pueblo, como siempre, tú sabes la memoria mía de Lubina. El 13 de agosto. Pero tiene alguna página web o algo que pueda... Sí, claro, silviapantoja.com, Silvia con Y a la primera. No, no, pero está bien decirlo, porque si alguien quiere consultar, lo puede consultar. ¿Quieres más agua? Sí, por favor. Es que tengo la boca seca. Es que a la vez es viruela, es que no lo supero, ¿eh? Pero eso es bueno, porque... Juan se ríe. Me destruyo, me destruyo con ella. Los nervios son necesarios. Es que ellos no son mis músicos. Él, Dani Martínez a la guitarra, Juan mi canción, Elsie y Fran es mi músico, el productor, el que ha hecho el arreglo de esta canción y la canción. ¿Qué bueno? Jesús, mi prima Rocío Cortés, la hija de mi primo, Antonio Chiquetete. Y, ¿cómo? Paco. Y Paco. Hijo, es que esto, los músicos van cambiando continuamente, esto no puede ser. Sí, eso lo sabemos. El que se diga el mundo de la música sabe que van rotando y unas veces vienen unos, otros otras. Y a mediodía tampoco hay bofetas para pillar los músicos. Y con este calor menos. Y claro, con la calor y con... Bueno, pues la guerra del amor. La guerra del amor. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está? Por favor, que lo busquen. ¿Dónde está el amor? ¿Aquí o aquí? Espérate, el último. Venga. Quédate más grande. Vamos allá. Vamos a bailar. ¡Vamos a bailar! Bienvenido todo el mundo a la guerra del amor. De nada importa lo que sientas, si te aparentar es lo que cuentas, si te parten el corazón. Bienvenido todo el mundo a la guerra del amor. Te pierdes todo si te duermes. Desde las guerreras nunca mienten y no juegan a la traición. Donde la mentira puede ser tu amiga o tu rival. Donde él no puede ser ti. Solo vale conquistar y está primero tu iris. Es la guerra del amor. Es la guerra del amor. Los rebeldes sin causa, en busca de una ilusión. Es la guerra del amor. Es la guerra del amor. Los que luchan con alma y son magia como yo. ¡Vamos! Bienvenido todo el mundo a la guerra del amor. El desprecio, el orgullo, la envidia, por las cicatrices que la vida en tu piel y tu alma dejó. Bienvenido todo el mundo a la guerra del amor. De promesas que se pagan caras, de verdad es que en plena rebaja. Hoy te quiero y mañana no. Donde la mentira puede ser tu amiga o tu rival. Donde él no puede ser ti. Todo vale conquistar y está prohibido por vivir. Es la guerra del amor. Es la guerra del amor. De los rebeldes sin causa, en busca de una ilusión. Es la guerra del amor. Es la guerra del amor. De los rebeldes sin causa, en busca de una ilusión. De los que luchan con alma y son magia como yo. Es la guerra del amor. Es la guerra del amor. De los rebeldes sin causa, en busca de una ilusión. Es la guerra del amor. Es la guerra del amor. De los que luchan con alma y son magia como yo. De los rebeldes sin causa, en busca de una ilusión. De los rebeldes sin causa, en busca de una ilusión. Bueno, pues ya está. A ver, ¿a ver el público? Es la guerra del amor. Es la guerra del amor. De los rebeldes sin causa, en busca de una ilusión. Es la guerra del amor. Es la guerra del amor. De los que luchan con alma y son magia como yo. Vale. Besitos. Suerte. Muchísimas gracias. Gracias, chicos.